¿Cómo funciona el tratamiento para el VIH? ¿Existe una cura? Quédate, que en este video te lo contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos. El tratamiento del VIH es la combinación de dos o tres fármacos que tienen como objetivo contener la replicación del virus. De esta forma se mantiene el sistema inmune, se previene que caigan las defensas, se previene la progresión ácida y disminuye la cantidad de virus en sangre que se puede medir a través de la carga viral. El objetivo del tratamiento es que la persona llegue a tener una carga viral indetectable. La persona que toma el tratamiento todos los días y logra cargas virales indetectables tiene la misma expectativa de vida que una persona que no tiene VIH. Al momento no hay una cura para el VIH, las herramientas médicas que tenemos es administrar un tratamiento antirretroviral. Por eso es importante que estés en tratamiento, tengas un buen vínculo con tu médico y tengas una buena adherencia. Quizás este último sea un término que empieces a escuchar cada vez más en tus consultas y está bueno que lo conozcas. Ser adherente implica poder mantener el tratamiento a lo largo del tiempo y del modo que fue indicado por tu médico. Por eso, pedirle a tu médico que te explique cuál es tu situación y cuáles son las mejores opciones de tratamiento disponibles. Cuáles son los efectos de los medicamentos en el cuerpo y cuáles son sus ventajas y desventajas en cada caso. Como persona con VIH te puedo compartir mi experiencia. Cuando yo comencé a tomar el tratamiento me molestaba que me recordara de manera diaria de que vivía con el virus. Pero hoy para mí se ha transformado en algo tan natural como lavarme los dientes. Esperamos que esta información te haya servido. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos y no te olvides de dejarnos tus comentarios. Gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima.